Por ella, por ella, por la novia Jenny, Jenny Por fin yo tuve mi corazón y lloro por ella, por ella, por ella Es la única mujer la que calma mi pena, por ella, por ella Mi regla se me soja, no llora con la rin Es por eso que te necesito, yo a ti como este nieto necesite el agua Es la única mujer la que calma mi pena, por ella, por ella Solo por ella, solo por ella, por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Arriba las palmas con hijas ¡Muévanse, muévanse, muévanse con mal odio! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! Por ella, por ella, por ella Por las chicas de COVID Por ella, por ella, es la única mujer en la que calma mi pena Por ella, por ella, mi regresión es tú cuando yo la conocí Es por eso que te necesito, solo a ti como el premio yo necesito el agua Es la única mujer en la que calma mi pena Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella ¡Arriba las palmas Bolivia! Por ella, por ella, por ella Por las chicas de Bolivia Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella Todo el mundo albe las palmas, palmas de arriba Eso, eso, eso es Sigue, 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 sigue la música Hoy día es sábado Sábado 20 de julio, primer día de matrimonio de los amantes esposos Edgar y Jenny, mañana domingo Domingo 21 de julio continúa el recuento Aquí en el Club de Ciudad Saludamos siempre a los padres del novio Para Don Tomás Mamani, Crispín, que padre de cáncer Elisa Pina Mírez Padre de la novia, Eliodoro Pilca Dionisa Choque Y aquí está El domingo, el domingo, el domingo, el domingo Muévanse, muévanse, muévanse con barrio Marollo en vivo Arriba, 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 las palmas Palmas arriba, palmas arriba Mentirosa, 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 te ten visto yo Mentirosa, mentirosa, el brazo de otro amor Mentirosa, mentirosa, para qué quiero que amor Mentirosa, 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 el brazo de otro amor Mentirosa, mentirosa, el domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo y el car? De mí, en brazos de otro ¿Dónde, dónde? El domingo, el domingo Aquí, en el club social Y no hay nada como llorar Arriba, arriba, las palmas Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse con barrio Marollo en cobija Arriba, arriba, las palmas Palmas arriba, palmas arriba ¿Qué pasó el domingo? Mentirosa, mentirosa, desde que estoy yo Mentirosa, mentirosa, el brazo de otro amor Mentirosa, mentirosa, para qué quiero amor Me tiró ya, me tiró un seis brazos de otro amor El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo, Jenny? De aquí en altos tengo dos ¿Dónde vas? El domingo, el domingo Aquí es la boda de Edgar y Jenny Y no hay nada más que otro amor ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las palmas, comijas! ¡Cantamos, cantamos! El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? De aquí en altos tengo dos El domingo, el domingo En la plaza principal Y dané más con otro amor ¡Arriba, arriba, palmas! ¡Ey, ey, ey! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Palmas arriba, palmas arriba ¡Sigue, sigue, 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 sigue la música! ¿Dónde está la familia Mamani? ¡Que levanten la mano a la familia Mamani! ¡Eso! ¿Dónde está la familia Vilca? ¡Eso! ¡Familia Opi! ¿Dónde está la familia Opi? ¡Eso! ¡Familia Crispín! ¡Todo está la gente de Oruro! ¡La gente que llegó desde Oruro! ¡Ahí están los orurdeños! ¡Salud, salud! ¡A todos los amigos! ¡Y a todos los sentados! ¡Los invitamos a dentro de la pista! ¡La gente que llegó de Santa Cruz! ¡También van a estar los cruceños! ¡Los cambas! ¡El Aipue! ¡La gente que llegó de Cochabamba! ¡No están los cochalos! ¡Así como el ballerín cochalo! ¡Y aquí está! ¡Una vez más en Cobija! ¡El pajarito! ¡El pajarito del grupo Maroy en Cobija! ¡El pajarito del grupo Maroy en la nota de Ed Gavichelli! ¡Gavichelli! Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, no me metería a volar Quisiera y no quisiera, me meteré con mi tío Quisiera y no quisiera, a llorar mi soledad Quisiera y no quisiera, si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera, a tus ojos quiero un vuelo Quisiera y no quisiera, pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera, ay lástima que no puedo ¡Arriba las palmas, Cobija! ¡Ey! ¡El pajarito del grupo Maroy en la boquita! ¡Y una vez más en Cobija, Cobija! En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera, yo quisiera adelantarte Quisiera y no quisiera, para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera, alzar la mano y besarte Quisiera y no quisiera, si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera, no me meteré a volar Quisiera y no quisiera, me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera, como un pajarito en seda ¡Arriba las palmas, Bolivia! ¡El pajarito del grupo Maroy en la boquita de Edgard y Jenny! ¡Otro! 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 ¡Muchas gracias por los aplausos! ¡Muy gentiles! ¡A ver, dónde están los novios! ¡Los flamantes esposos! ¡Dónde está Edgar! ¡Dónde está Jenny! ¡Salud, salud! ¡Ellos son los flamantes esposos! ¡Para Iván y Erika! ¡Dónde están Iván y Erika! ¡Estuvimos también en el matrimonio de Iván y Erika en 2018! ¡Gratos recuerdos siempre! ¡Con todos los amigos! ¡Para Celso Opie! ¡Dónde está Celso Opie! ¡Que levante la mano Celso Opie! ¡Ahí está! ¡Para la familia Opie! ¡Para la familia Opie! ¡También con mucho cariño! ¡Para Jaime! ¡Dónde está Jaime! ¡Que levante la mano Jaime! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos agradecidos por la confianza de estar aquí en la bota de Edgar y Jenny! ¡Y aquí está! ¡Mario en vivo! ¡Vivo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Pero volverá! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba las palmas cobijas! ¡Krasitos! ¡Krasitos preparo! Así que puedo dejarte Tú puedes hacerlo ahora Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Arriba las palmas Arriba, arriba las palmas Bolivia Para la familia Milka Para periro Para a dedicar lo que se fue Se fue, se fue, se fue Disco, disco, disco Disco, disco, disco Disco, disco, disco Disco, disco, disco Disco, disco Y no puede ser que lo tomes así, no Te has ido, pero no Se libre de callar si no, atormentado por ese amor Vamos todos, güey Más fuerte, más fuerte No está mucho mejor Todo el mundo arriba las palmas Arriba, arriba las palmas, comija Los sentados, los sentados, al centro de la pista de baile Para los novios Edgar y Jenny Y no puede ser que lo tomes así, no Te has ido, pero no Se libre de callar si no, ay, 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 ay Atormentado por ese amor Vamos todos, güey Ua, ya, 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 Y no puede ser que lo tomes así, no Te has ido, pero no Cerebre de callas y lo voy Atormentados con este amor ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Vamos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 Si tú quisieras ser de mi enamorada, yo te prometo amor, amarte solo a ti. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, somos amantes, somos amantes. Mi reino, te dedico esta linda canción, como recuerdo de nuestro amor. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y este es su grupo, Marroyo. ¡Arriba las palmas, comillas! Marroyo en Vivo, 2019 Barro el bar oscuro de la noche, cuando más yo pienso en ti, como deseo tenerte entre mis brazos. Arriba las palmas, arriba, 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 muévase, muévase, muévase. Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar, simplemente soy yo tu amante. Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar, simplemente soy yo tu amante. Tienes tu dueño, tienes tu hogar, simplemente soy yo tu amante, amante sin nada más. Arriba las palmas, comillas, cumbia, 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 cumbia. ¡Cumbia, cumbia, 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 Vamos arriba, vamos arriba Voy a tomar veneno, veneno por olvidarte Hey, hey Cumbia, cumbia, cumbia Hey, hey, hey Taquileros por siempre Vamos Hey, hey, hey Arriba las palmas Arriba, arriba las palmas, cumbia Hey, hey, hey Hey, hey, hey Voy a tomar veneno, let's go Para olvidarte o querer, chiquita Para dejar de llamar y viva Voy a tomar veneno para olvidarte Y quiero que al morir con tu gusto Llore por este amor que nunca supliste amar Supliste con esto, hey, hey, hey Hey, 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 hey No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el perfecto Quiero morir Quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón Por qué me llevas tu amor Por qué me llevas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Arriba las palmas, vamos arriba Arriba, arriba, arriba Muévase, muévase Muévase gran malo Yo no entiendo Cómo me pude enamorar de ti Hoy me desprecias De mi amor Hey, hey, hey Tumbia, tumbia, tumbia Hey, hey, hey Y este es tu grupo Este es tu grupo Igual, mira Maaor Amo Hey, 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 hey Hey, 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 hey Arriba las palmas, arriba, arriba las palmas, bendita intrigued Para no olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca supliste amar Supliste con el poder Y voy a tomar veneno para olvidar No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el perfecto Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabe cuánto te quiero Si sabe cuánto te amo ¿Por qué no soy? ¿Por qué me llevas con vos? ¿Por qué me llevas con vos? ¿Por qué me llevas con vos? Voy a tomar veneno para olvidar Arriba, 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 arriba Muévase, muévase, muévase ¡E, e, 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 Para la filmación Franklin Producciones Que está filmando todo en vivo Para subirla al Facebook y a Youtube Para el sonido sagitario, claro que sí Tenemos regalos del Grupo Manoyu ¿Cuántos quieren un sirio original del Grupo Manoyu? Que levanten la mano ¿Cuántos quieren su regalo desde Cochabamba? ¿Quién eres tu regalo? Tenemos pósters también del Grupo Manoyu Pósters originales, sirios originales con los clásicos Y las primicias 2019 Regalamos, regalamos a la una Regalamos a las dos Y a dos Tres Ahí están los regalos De parte del Grupo Manoyu por siempre La nueva generación de Néstor Sonido Génesis Franklin Producciones también Ahí están los regalos Regalos, tenemos regalos Al fondo, al fondo Tenemos mil CDs para regalar esta noche Más adelante Seguimos regalando Seguimos con éxitos 2017 2018 El tema Éxitos de Nueva Bolivia Letra y música del Grupo Manoyu Una y otra vez Una y otra vez La has engañado Una y otra vez La has destrozado Así dice la canción Y otra de música Maroyu Y ahora todos Vamos todos a trarradear La, 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 la La, 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 la ¡Tanquileros por siempre! ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Familia Opini! Tu papi, tu papi, ma on do Dejando huellas Edgar Dejando huellas Jenny Tantos años, que yo te he amado Tantas ilusiones los has matado ¿Y dónde está ese amor que nos lloramos? ¿Y dónde están las promesas? ¿Cómo dices? Una lluvia me hace ganeando Una lluvia me hace soltando No, no, no más adicción Y no, y no, no más adicción Una lluvia me hace ganeando Una lluvia me hace desplomando No, no, no más adicción No, no, no más adicción Arriba, 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 arriba Siempre taquilleros en tu corazón Para Patia Cejas, con mucho cariño En Brasil Como dice, como dice Tu papi, tu papi, va on you Tu papi, tu papi, va on you Tantos años que yo te he amado Tantas ilusiones los has matado Y dónde está ese amor que nos lloramos Y dónde está las promesas, dónde está Una lluvia me hace ganeando Una lluvia me hace ganeando Una lluvia me hace ganeando No, no, no más adicción No, no, no más adicción Como dice Bolivia Una lluvia me hace ganeando Una lluvia me hace ganeando No, no, no más adicción No, no, no más adicción Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Fuebase, fuebase Fuebase, fuebase con mi amor Andamos, andamos Una lluvia me hace ganeando Una lluvia me hace ganeando No, no, no más adicción No, no, no más adicción Como dice Bolivia Una lluvia me hace ganeando Una lluvia me hace ganeando No, no, no más adicción No, no, no más adicción Así Muévase, muévase Muévase con mi amor En las buenas y en las malas Y ahora todos, todos Pasito, pasito, pasito ¡Hey! 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 ¡De vida es de los novio! ¡En las buenas y en las malas te amaré, yo te amaré, el secreto y el silencio te amaré, yo te amaré, en las noches, en el día, todo el tiempo serás mi único amor. En las noches, en el día, todo el tiempo serás mi único amor. Pasito, pasito, pasito. ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! En las buenas y en las malas te amaré Yo te amaré En ese que estoy en silencio te amaré Yo te amaré En las noches, en el día Todo el viento será un ritual En las noches, en el día Todo el viento será un ritual En las buenas y en las malas Siempre estaremos juntos En las noches, en el día Todo el viento será un ritual En las noches, en el día Todo el viento será un ritual Muevanse, muevanse, muevanse con marido Me casaré Pasito, 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 pasito ¡Eso! ¡Me casaré! ¡Me casaré en dos mil diecinueve! Quiero que veste junto a mí Entre mil brazos, mi amor Te llenaré de pasión Y muchos besos, mi amor Tú eres todo para mí Mi alegría, mi ilusión Tú eres todo para mí La chica que yo tanto amé Tú eres mi vida, yo te quiero Tú eres mi cielo, yo te adoro Tú eres mi encanto, yo te amo Tú eres la mujer que amé Me casaré Me casaré, me casaré Me casaré contigo, amor Te llevaré, te llevaré A la edad Te llevaré Me casaré, me casaré Me casaré contigo, amor Te llevaré, te llevaré A nuestro lindito de amor Vámonos, vámonos, vámonos 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 Quiero tenerte junto a mí, entre mis brazos, mi amor Te llenaré de pasión y muchos besos, mi amor Tú eres todo para mí, mi alegría, mi ilusión Tú eres todo para mí, la chica que yo tanto amé Tú eres mi pila, yo te quiero, tú eres mi cielo, yo te adoro Tú eres pecado, yo te amo, tú eres la mujer que amé Me casaré, me casaré, me casaré contigo, amor Te llevaré, te llevaré a la casa Te llenaré, me casaré, me casaré, me casaré contigo, amor Te llenaré, te llenaré a nuestro difícil Arriba las cartas, arriba, 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 arriba Puro movimiento, puro movimiento, tu papi, tu papi, tu papi Para el bloque, amistades por siempre Cantamos, cantamos Me casaré, me casaré, me casaré contigo, amor Te llevaré, te llevaré a la casa Te llevaré, me casaré, me casaré, me casaré contigo, amor Te llevaré, te llevaré a nuestro lindito de amor Puro movimiento, puro movimiento, tu papi, tu papi A bailar con tu grupo Marro Pasito, 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 pasito Y eso Como bailan los novios, Edgar y Jenny Y eso Sábado por la noche, pasaré a buscarte Bailar es disfrutar, hasta el amanecer Ponte el vestido rojo, me casaré contigo, a tu cuerpo Quiero sentir tu piel, el calor, de tu cuerpo Chica de sábado, mi amor Chica de sábado, mi amor Con marollos bailarás hasta el amanecer Chica de sábado, mi amor Chica de sábado, mi amor Con marollos bailarás hasta el amanecer Arme las manos, manos arriba, 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 arriba Puro movimiento, puro movimiento, tu papi, tu papi Marro A bailar con tu grupo Marro Pasito, 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 pasito Pasito, pasito, pasito A todas las chicas de sábado Cantamos Pasito, 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 pasito Bailar es disfrutar, hasta el amanecer Ponte el vestido rojo, me casaré contigo, a tu cuerpo Quiero sentir tu piel, el calor de tu cuerpo Chica de sábado, mi amor Chica de sábado, mi amor Chica de sábado, que calor Con marollos bailarás hasta el amanecer Chica de sábado, mi amor Chica de sábado, que calor Con marollos bailarás hasta el amanecer Chica de sábado mi amor, chica de sábado de calor Con marollos bailarán hasta el amanecer Chica de sábado mi amor, chica de sábado de calor Con marollos bailarán hasta el amanecer Arriba, 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 arriba Puro movimiento, puro movimiento Con papi, con papi marollos A bailar con tu grupo Marollos Pasito, 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 pasito ¡Eso! ¡Que viva un estudio! ¡Que viva! Fuerte, fuerte los aplausos para todos ustedes Esos fueron los éxitos 2017 2017, 2018 Se reunieron siempre a la filmación Franklin Producciones Para Coco Sánchez, ¿dónde está Coco Sánchez? Que levante la mano Para Álvarez, familia Álvarez, ¿dónde está la familia Álvarez? Que levante la mano ¿Dónde están los guevaristas de Cobija? Ahí está Para el doctor Sánchez A mí con mucho cariño Amistades por siempre Que levante la mano Amistades por siempre Para todos Para todos los bloques presentes Para Iván y Erika también Que estuvimos en su matrimonio en 2018 Tenemos gratos recuerdos Para la familia Opi Para el amigo Celso Para Jaime también ¿Dónde está Jaime? Está tomando la rica cervecita Brahma Paseña también Claro que sí Un poquito de cumbia Y más adelante A pedido de Los novios Seguimos con clásicos Clásicos del Grupo Maroyu ¡Aquí está! Arroyo en vivo ¡Qué rico! Estamos en la voz de Edgar y Jenny Primer día Cobija Pando 2019 Y aquí está Arriba, arriba de las palmas Arriba, arriba de las palmas Cobija Aquí llegó Tu grupo Pablo Jú Néstor Néstor ¡Juévanse! ¡Juévanse! ¡Juévanse todo! ¡Juévanse todo! ¡Juévanse todo! ¡Juévanse todo! Ay, lidες que veo mucho que te amaba Cariño mio blow Del sitio No da mi lloramiento Que tu nombre que tanta cosa le da merecía Me despediste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías por qué ¿Por qué te fuiste? Si eres mi ciudadano Si te quedaste en dueño De todo el que tu padre parás ¿Cómo dicen conmigo? Dime por qué ¿Por qué te fuiste? Que te has reído No soy una raza en tu colegio Maldito el día es que no te está Mi corazón Arriba, arriba las palmas Arriba las palmas Bolivia Este es tu grupo Maldito el día es que no te está Con esto, con esto Y muévase, muévase, muévase todo Ay, mi Dios que veo mucho que te amaba Cariño, mi amor, quiero sin duda mirar Y tú, con esto, con esto, con esto, con esto Mi vida, mi amorcito, dirás el dueño de tu amor, que te quito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué te fuiste Tú te has creído, yo soy una más de tus colecciones Maldita y mía, es que no piste mi corazón Arriba, arriba las palmas Arriba, arriba las palmas, Bolivia Este es tu grupo Vamos En la moda de Edgar y Jenny Y muévase, muévase, muévase todos Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Serás mi vida, mi amorcito, serás el dueño de tu amor, que te quito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, mi amorcito, serás el dueño de tu amor, que te quito mi corazón Mi corazón Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para todos ustedes A ver, a pedido de Jaime Opi A pedido de Jaime Opi, dice Quiere el tema Veneno para Olvidar y tantas chiquillas Ya tocamos Veneno para Olvidar Lindas chiquillas se vienen más adelante Loguito, loguito, desde Reggaetón A pedido de las chicas Loguito se vienen tantas chiquillas A pedido de Don Jaime Opi ¿Dónde está la familia Mamani? Que levanten la mano a la familia Mamani ¡Familia Vilca! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Familia Wilcarani! ¿Dónde está la familia Condori? ¿Dónde está la familia Cristin? Mis señores siempre, a todos el lindo público Para el doctor Coco Sánchez ¿Dónde está el doctor Coco Sánchez? Ya hemos celebrado muchos meses Coco Sánchez Para Iván y Erika también, los amigos Y para los guiabaristas de Covija Amistades por siempre Y aquí está ¡Moroyan vivo! ¡Vivo! ¡Viva, levanta las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba las palmas, Covija! ¡Arriba las palmas, Bolivia! ¡Arriba las palmas, Covija! ¡Arriba las palmas, Covija! ¡Arriba las palmas, Covija! Pir arriba la chapo, Mac, Covija! ¡Leña para el cartón! ¡Arriba! ¡Piriba las palmas, Covija! ¡Leña para el cartón! ¡Leña para el carpón! ¡Leña para el carpón! Mamacicta! Ella es una chica que le gusta el bongo, le gusta el bongo, le gusta el bongo Todas las miradas se las lleva cuando ella su meneo, su meneo me la deja el palo Le digo mi hacha hasta que caiga, su meneo me la deja el palo Le digo mi hacha hasta que caiga Bim, bomba, mamucha, leña para el palo Bim, bomba, mamucha, leña para el palo Y bailaste mi ni tal en la pala, y que dice que me das, que me das Porque se te ve la tanca, tanca, y no puedes espirar que te ve Leña para el palo, así, leña para el palo Leña para el palo, así, leña para el palo Yo me digo mi hacha hasta que caiga Yo me digo mi hacha hasta que caiga Este es el tiempo de tiempo de nuevo, Vichy y Alex, Vichy y Alex Fuerte, fuerte los aplausos Ahí estamos un poco de reggaetón Ahora sí los clásicos a pedido de Jaime Opi Tantas chiquillas, dice Tantas chiquillas que yo he tenido Jaime Vamos a brindar también con la cerveza del Grupo Maroyo Brindamos por los flamantes esposos Edgar y Jenny Brindamos con la cerveza La cerveza del Grupo Maroyo Y aquí está, Maroyo en vivo Vivo Eh, eh, eh Eh, eh, eh Güey, 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 güey Tantas chiquillas que yo he tenido Maroyo Maroyo Brindamos con la cerveza La cerveza del Grupo Maroyo Yo quiero beber Con un amor de corazón ¡Salud! Esta cuestión Te me hace sufrir Y traigan más cerveza Te quiero brindar ¡Salud! ¡Salud, pobija! Y traigan más ticón Te quiero brindar ¡Arriba las patas! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Y este es tu grupo! ¡Vamos, yo! Maroyo en vivo Maroyo en vivo ¡Dos mil diecinueve! Yo quiero beber Por no de corazón ¡Salud! Esta cuestión Se me hace sufrir Y traigan más cerveza Te quiero brindar Y traigan más lindos Te quiero brindar ¡Cantamos, canto! Pasito, licor Quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo le di cariño Yo le di mi vida Ella me pagó Con su pena y su amor Adiós, palmas, palmas Arriba 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 ¡Muévanse! 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 ¡Hey, hey, hey! El escenario de los flamantes esposos ¡Muévanse! Agarrilleri Cantamos, cantamos ¡Muévanse! Maldito, licor Quítame la vida Más fuerte, más fuerte No quiero sufrir Por un mal amor Me escuché, me escuché Yo le di cariño Y yo le di mi vida Ella me pagó Con su cuenta y su amor Arriba Para todas las lindas chiquillas De Oruro, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Covija Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elisabeth, Sofía María, Lidia Torrita, Rosa Ester Tantas chiquillas que ni me acuerdo Quien se ha hecho vida, cuantas verá ¡Arriba, arriba, polo! ¡Arriba, las palmas, covija! ¡Con cariño! Para la teodosia, Casinda, Evelin, Modesta, Dionisia, Felisa Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Tantas chiquillas que ni me acuerdo Quien se ha hecho vida, cuantas verá ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muévate, muevate, muevate, muevate! ¡Eh, eh, eh! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Lilia, Yolanda Tantas chiquillas que yo he tenido Tantas chiquillas que yo he tenido Y ahora lo he tenido Cásito viva cuantas verá ¡Arriba, arriba, cabra! Arriba las palmas, cobijas En escenario de los flamantes del Pozo El Carichemi Familia Opi, arriba las palmas Eso Familia Quiste, familia Chocles De Cochabamba y de Yoruro ¿Dónde está Don Bernardo Choque? Que levanta la mano, un saludo especial De parte de los flamantes esposos Edgar y Jenny Para Don Bernardo Choque Vamos a hacer música disco Todos a saltar Ahí está, en escenario están los flamantes esposos Edgar y Jenny Junto con los padres y padrinos Un saludo especial dice para la filmación Para Franklin Producciones Que está filmando este matrimonio Ahí está Franklin Producciones Ahí está Recuerdos Para Franklin Testigo eterno de tu fiesta Vamos a hacer música disco En escenario están los flamantes esposos Edgar y Jenny Disco, 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 disco Y todos vamos a saltar Todos vamos a saltar Disco, 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 disco Arriba las palmas Arriba, arriba las palmas Y no, y no puedo seguir Mi vida mate así Y tú, tú ya no podrás creer en mi amor Solo te he causado un engaño más Y vete de mi lado Y vete de mi lado Y ande y ser feliz Solo te he causado un engaño más Vete de mi lado Y ande y ser feliz Arriba las palmas Arriba, 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 arriba Arriba comida, arriba Y y sin Namen Para la familia de Chris Bedoso Soltando, saltando Y no, no quiero amarte más Y ni causarte un dolor Mejor que estemos como amigos 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 por siempre y nada más No todos vamos a cantar Y no, no puedo amarte más Y ni causarte un dolor Mejor quedemos como amigos Amigos por siempre y nada más ¡Albón de cantar! ¡Cantando! 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 ¡Cantando con valor! ¡Eso! ¡Curbo estéreo! ¡Cantando! ¡Cantando! Y no, no quiero amarte más Y ni causarte un dolor Mejor quedemos como amigos Amigos por siempre y nada más ¡Albón de cantar! Y no, no quiero amarte más Y ni causarte un dolor Mejor quedemos como amigos Amigos por siempre y nada más ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, duro! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Cantando, saltando! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! Me fascinaste Me siento lastimado Estando contigo Yo puedo vivir ¿Por qué me engañaste? Me siento tan herido Tú me prometiste Para no dejarme ¡Arriba las palmas! Mandando con Marodio Uh, 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 dos, 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 tres, 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 tres Curvo, este Marodio En la bola de Edgar y Jenny 2019 Vamos con las palmas, palmas, palmas Arriba, arriba, arriba Arriba, Ururro, arriba Eso Familia Choque Familia Vilca Familia Opi, cantamos Traicionera, tengo que sufrir Traicionera, no puedo vivir Traicionera, tengo que sufrir Traicionera, y no puedo vivir Arriba, 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 arriba Saltando, saltando Para todos los oriloqueños La gente de Oriloca Eso Para todas las traicioneras Misionera, tengo que sufrir Traicionera, y no puedo vivir Como dice, como dice Traicionera, tengo que sufrir Traicionera, y no puedo vivir Arriba, 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 arriba Curvo, estéril Curvo, estéril Marodio Vamos con las palmas, palmas, palmas Palmas, 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 arriba Palmas, arriba Curvo, estéril 1915 Marodio Se cansaron Pegaditas, pegaditas del Grupo Maroyun Es Marijeni para los novios Nos damos siempre a los quefaristas de Covija Amistad por siempre Para la familia Opi, familia Choque, familia Vilca Familia Mamari, familia Condori Y todos los que el público presente, ahí están los CDs Los últimos CDs de la noche, serán hasta el 10 de mañana en el recuento Y aquí está Pegaditas, pegaditas, pegaditas de Maroyun ¿Cuántos son los temas que hicieron vibrar todo el mundo? Maroyun Y este es tu grupo Maroyun Al despertar la mañana a la montaña me voy Al despertar la mañana a la montaña me voy Me voy camino a la mina para sacarte el metal Me voy camino a la mina para sacarte el metal Golpe con golpe, tal golpe, pasa la vida el minero Así golpea el corazón Así golpea el corazón de la que yo tanto quiero Golpe con golpe, tal golpe, pasa la vida el minero Así golpea el minero Así golpea el corazón de la que yo tanto quiero Yo soy el minero El minero El minero yo soy Yo soy el minero Y así cantándome Arriba las palmas Arriba 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 Fuerza Arriba Cumbia Fuerza Cumbia 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 Vamos a bailar Cumbia Y vamos a cantar ahora esta mi canción Ese ritmo de Marroyo, todos a bailar Vengan chicos, vengan chicas, todos a gozar Este ritmo tan caliente, todos a bailar Todos bailaríamos ahora, este ritmo tan caliente Todos los bailaríamos ahora, este ritmo tan moderno Todos los bailaríamos ahora, este ritmo tan caliente Todos los bailaríamos ahora, este ritmo tan moderno Para todas las madrinas, madrinas de religión, civil, aro, torta Sorpresa Y con Marroyo, me voy Chao, chao, muchas gracias Hasta el día de mañana Permiso, permiso Pajarito del grupo Marroyo, cumbia, cumbia, cumbia Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, no me metería a volar Quisiera y no quisiera, me metiera en tu mitito Quisiera y no quisiera, a llorar mi soledad Quisiera y no quisiera, si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera, a tu sombra ver un vuelo Quisiera y no quisiera, pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera, a él lastima que no puedo ¡Arriba las pancas comillas! ¡El pajarito del grupo Marroyo, en la boca de Edgar Richelli! ¡Caramelo del grupo Marroyo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y este es tu grupo! ¡Marroyo! ¡Rey, rey! Te regalaré, te regalaré Un caramelo blanco de limón Y en el papel yo dibujaré Un corazón y el nombre de los dos Un caramelo de limón En tus manos tengo yo Y con él mi corazón Un caramelo de limón Si lo pruebas tú sabrás El gustito del amor Cantamos, cantamos, cantamos Un caramelo de limón Caramelo de limón Con ese Gustavo y dulce que siempre tiene el amor Con ese Gustavo y dulce que siempre tiene el amor ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 Caramelo del grupo Marroyo En el amor de Edgar Richelli Nunca nos olvidaremos de este lindo público ¡Cumbia! 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 Marroyo Y este es tu grupo ¡Marroyo! ¡Re! ¡Re! Sé que no olvidaré a esa linda mujer Su recuerdo yo siempre llevaré Sé que no encontraré otro nuevo querer Que tenga su mirar y su forma de ser Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no la olvidaré ¿Por qué Edgar? ¿Por qué Jenny? ¿Por qué tanto nos quisimos? Porque tanto nos amamos Nos casamos con un grupo para odio Para odio ¿Por qué? Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no la olvidaré Muchas gracias Muchas gracias Cobija Les queremos mucho Será hasta el día de mañana en el recuento Pórtense bien Permiso, permiso Chau, chau Muchas gracias Hasta el día de mañana, recuento Dos de mitad más Nos vemos más tarde en este cuento Por la novia Jenny Para la familia Opi, con mucho cariño ¿Dónde está la familia Opi? Que levante la mano, familia Opi Aquí adelante Todos los de Rosado Amistad por siempre A ver, familia Álvarez Ahí está la familia Álvarez Para todo este lindo público presente Por ella Por la novia Jenny Por ella Por ella Por ella Por la novia Por la novia Jenny Jenny Porque yo solo me borracho Y lloro por ella Por ella Por ella Es la única mujer la que calma mi pena Por ella Por ella Mi dinero se empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como te miento en el destino del agua Es la única mujer la que calma mi pena Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Arriba las palmas Arriba las palmas Comija Muévanse 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 con balón Muévanse 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 Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Por las chicas de Comija Muévanse Por ella, por ella, es la única mujer en la que salga a mi pena Por ella, por ella, mi vida se empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito con la ti como este miento que se siente el agua Es la única mujer en la que calga a mi pena Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella ¡Arriba las palmas Bolivia! Por ella, por ella, por ella Por las chicas de Bolivia Solo por ella Solo por ella, por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella Por ella, por ella Cuando Pedro Toledo mande La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tantos años que yo te he amado Tantas ilusiones lo has matado ¿Y dónde está ese amor que nos curramos? ¿Y dónde está la promesa? ¿Dónde está? Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has deslostrado No, no, no más traición No, no, no más traición Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has deslostrado No, no, no más traición No, no, no más dolor Deco, mija, para todo el mundo Siempre taquileros En tu corazón Para los novios, Edgar y Jenny ¿Cómo dice, cómo dice? Tu papi, tu papi, para tú Tu papi, tu papi, para tú Hue, hue, huella Dejando huelgas, Edgar Dejando huelgas, Jenny Tantos años que yo te he amado ¿Cuántas ilusiones lo has matando? ¿Y dónde está ese amor que nos curramos? ¿Y dónde están las promesas? ¿Dónde está? ¿Cómo dice, cómo dice? Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has deslostrado No, no, no más traición No, no, no más dolor ¿Cómo dice, cómo dice? Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has deslostrado No, no, no más traición No, no, no más dolor Arriba, 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 arriba Huévase, huévase, huévase con el malo Cantamos, cantamos Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has deslostrado No, no, no más traición No, no, no más color ¿Cómo dice Bolivia? Una y otra vez me ha detallado Una y otra vez me ha detallado No, no, no más traición No, no, no más color Arriba, arriba, palmas Palmas arriba, arriba Muevanse, muevanse, muevanse todos ¿Cómo dice, cómo dice? Tu papi, tu papi, tu papi Tu papi, tu papi, marón, you Hue, 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 ya ¿Cómo dice Bolivia? Tu papi, tu papi, marón, you Marón, you Hue, 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 ya Muchas gracias Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Nos vemos más tarde en el recuento En el mismo local A la misma hora Permiso, permiso Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau